Y yo, mire, yo sé que hay que aprovechar la radio y la televisión para conquistar a las chicas. Yo nunca he sido bueno ni para trobar, ni para crear poesía. ¿Usted por qué no me ayuda? Ni para chistes, es mordo. Menos para eso no. Yo le ayudo con la poesía. Ay, gracias. Lo que yo necesito es conquistar a esa dama de mis sueños. Hágale pues. Que le tiene mi corazón alborotado. Y dice así. Entonces me la remata, me remata la... Sí, yo se la remato. Digo la poesía. Sí, por eso. Y dice... Oh... Tu pureza me ofreciste y yo te colmé de besos. Más se atrofiaron mis sesos y mi alma se puso triste. Cuando al final me dijiste, papi, son veinte mil pesos. No, hombre, no. Mejor este. A ver. Desde que la vi partir hasta mi lecho la llama. El sueño por esa dama no he podido concebir. No he podido concebir. Pero ¿cómo va a poder ir dormir si se le llevó la cama? No, tampoco, no me gusta ese remato. No, no, no. Yo eso no conquista, eso no vende. No, el comienzo fue muy bueno. Mejor. Es que sí, así como comienza, termina. Dice... Nunca quedé pens... Nunca pensé... Esta es la última vez. Ya se da cuenta porque es que no levanto. Usted sí es como bien bruto. Se da cuenta porque es que no levanto lo que yo vea. Va. Nunca pensé quedar preso después de que te besara. Sí. Una brisa tibia y clara sentí después de ese beso. ¿Cómo no iba a sentir eso si le estornudó en la cara? No, tampoco. No, eso no vende, no está saliendo bien. Me gusta más las piropelas. Sí, sí. Otra vez. Sí. Yo le dije, pero intentemos la última. Que no termine pues de nulo ni nada de eso. Nada, nada de eso, ni nada de grosor. Arranque. Bueno, porque la china es así. Bueno, y dice... Se llama Yuri Marisela. ¿Y Yuri Marisela? Sí, para que me digan. Yuri Marisela. Y dice... Sí. Desde el día en que te vi melancólico de ámbulo... Sí. ...mi equilibrio quedó nulo, la movilidad perdí. ¿Cómo no va a quedar así si le dieron? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!